hola hola hoy les quiero compartir mis suculentas que yo pensé que era elegance pero no ha sido la elegance me han tirado las orejas en el internet me han reclamado que no es la elegance y bueno estas son mis matitas de todos los tamaños mire cómo está por acá también tenemos más qué hermosas están y estamos en la amazonía ecuatoriana se supone que según las malas lenguas no se dan las suculentas que va están felices y contentas conmigo las suculentas mire no es preciso que tengas grandes macetas de una caja de leche suficiente para reproducirlas aquí está compartiendo maceta bueno cómo reproducimos estas bellas suculentas fácil con hojas hagamos vamos a reclamar esta o la de acá mejor la de acá esta que tiene las hojas bajadas bueno vamos para acá tenemos que ver las hojas bajadas ya de abajo las de debajo sacamos así es súper suavecita bueno aquí esta ya nos sirve de abajo estamos sacando que no tengo trípodes olvidé traer estoy aquí sufriendo tenemos que ver cuáles están abajo hacemos despacito ya y dejamos ahí sobre una tierra seca no húmeda porque se pudre ya ahí le dejemos repasar una reposar aquí en la amazonía yo le dejo una semana ahí que reposen cuando ya han reposado voy a tomar esta que ya está una semana mire bien cicatrizada pongo en una macetita hago un pequeño hoyito y ahí le dejo ya no le pongo agua y le dejo una semana más y ya empieza a salir raíces entonces ponemos por acá ahí junto a las demás aquí mire yo ya le coloqué las de la semana pasada las coloqué ahí en tierra seca y ahí la que nace nace la que muere muere esta es suerte o muerte si suelen morirse algunas las que están muy viejas por ejemplo esta esta pero a veces se muere ya cuando ha salido cuando ha salido la plantula así es así se reproduce muy fácil en una semana ya les pondré agua porque si le pongo agua apenas le he plantado corro el riesgo de perderlas por purición así que así es como se reproduce esta bella y hermosa planta bueno espero que les haya gustado y nos volveremos a ver con otro videito pues que les parece esa belleza no bueno póngale en G y verán que van a tener bellas bellas plantas chao 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 chao